...se encuentra en el umbral, es decir, la puerta de la compañía, o dentro del edificio. Esta es una distinción importante. Es preciso saber si los nuevos inmigrantes, y en particular si provienen de minorías visibles, encuentran una puerta de cristal, ya que esta información podría tener repercusiones importantes en la legislación laboral sobre contratación de inmigrantes de minorías visibles. Pero seguramente los empleadores no serán tan muy cooperativos a la hora de entregar esta información, ¿qué tan accesible es realmente la información sobre políticas de contratación de las compañías canadienses? Es poco accesible. De cualquier manera, la información disponible no nos permite hacer una comparación entre compañías canadienses y lo que ocurre en otros países. El estudio del profesor Krishna Pernacourt se basa en una encuesta periódica que efectúa la Agencia de Estadística de Canadá entre varias compañías canadienses y sus empleados. Fue en el proceso de analizar los resultados de esta encuesta que el profesor Pernacourt identificó el fenómeno de la llamada puerta de cristal. Cuando vas a los datos, uno se da cuenta de que, por ejemplo, existe una concentración de empleados inmigrantes recientes en los niveles salariales más bajos. Calculamos que de un tercio a la mitad de estas personas están en esa situación debido a una política de puerta de cristal. Es decir, de un 30 a un 50% de los inmigrantes recién llegados trabajan para compañías en general bajos salarios. A ver, Rufo, si entendí correctamente, hay una categoría de compañías a las que los inmigrantes en general no tienen acceso, que pagan por el salario, ya que esas compañías simplemente no los consideran como candidatos. Ahora bien, ¿cómo podríamos explicar esto? ¿Se trataría simplemente de discriminación? Según los autores de este estudio, la cuestión es bastante compleja. Ellos consideran que la discriminación racial no explica este fenómeno completamente. Por ejemplo, si vemos las cifras, nos damos cuenta de que los salarios de personas nacidas en Canadá, pero de minorías visibles, son inferiores a los de los canadienses de raza blanca. Si comparamos los salarios de los miembros de minorías visibles nacidos en Canadá y los de inmigrantes de minorías visibles que tienen menos de 10 años de residencia en el país, el fenómeno de la puerta de cristal afecta mucho más a estos últimos, es decir, a los resinegados. Para el profesor Pernacur, si se tratara solamente de una cuestión de discriminación racial, esta diferencia no existiría. No podemos atribuir este fenómeno exclusivamente a la mala voluntad de los empleadores. El éxito de un inmigrante...